Hola a todos y bienvenidos a Pega Papel o Tijeras Cuidado con el vídeo que hoy provoca ansia viva Bienvenidos un día más si es la primera vez que estás por aquí bienvenido, yo soy Elena, aquí hacemos vídeos de scrapbooking, bullet journal, tarjetería agendas, cosas bonitas si te gusta todo ese contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo madre mía la cantidad de tiempo que no hacía un haul scrapbooking, la verdad es que sí que os iré enseñando alguna cosa así suelta de alguna cosa que me he comprado y me parece interesante o que me han enviado y que también me parece interesante, pero así como un haul así con muchas cosas, la verdad es que hace un montón, un montón que no se ha enseñado ninguno de estos vídeos la verdad es que en muy poquito tiempo se ha dado la circunstancia de que he ido recibiendo un montón de cosas nuevas, que tengo un montón de cosas para utilizar que no sé si me va a dar tiempo a utilizarlas todas, así que he decidido que os las voy a enseñar así en un haul para que las veáis, para que tengáis un poco de ansia viva con todas las novedades y que bueno, así si os gusta os dejaré links por debajo del vídeo como siempre para que le echéis un vistazo bueno, vamos a empezar con esta caja que justo acaba de entrar por la puerta que me la acaban de traer y es la que he decidido que hiciera el haul porque pesa un montón no sé qué hay dentro, pero pesa un montón me la ha enviado a Lua, a Lua Zip supongo que la conocéis, de RitaRita.com y bueno, a Lua es una de las diseñadoras españolas que está haciendo productos chulísimos para scrapbooking en castellano y bueno, me ha enviado bueno, un montón de cosas ya veis, ahora os lo iré enseñando y como creo que va a ser imposible que lo utilice todo en tutoriales para que los veáis, pues os lo enseño en un haul y así veis las cosas tan chulas que me han enviado y que se hacen por aquí mira, me han enviado primero unas cuantas cintas, las hay de colores lisos, así bastante como transparentes como de seda, de algodón muy muy chulas unos colores muy bonitos que me van a venir muy bien para hacer tarjetas para los álbumes y demás ahí está el encaje negro es chulísima esta es una gama elástica que para cierres de álbum va súper bien y bueno, esta puntillita que también es muy muy chula todas estas cintas que chulas que son y luego los sellos de Alua que ha sacado ahora de comunión y de boda sus últimas colecciones y que son muy chulas mirad, esta por ejemplo esta es de comunión así con varias niñas vestidos de comunión diferente y con alguna frase un día mágico paz y alegría crece mi fe después tenemos este que es para bodas siempre juntos nuestro día te quiero vivan los novios la verdad es que hace unos dibujitos buenísimos y este es de comunión pero de chico también así con el balón y demás que bueno supongo que se ve alguna tarjetita con esto en los lunes de tarjeta para que veáis alguna opción con ellos aquí tenemos chapitas que son muy chulas también esta es de la colección de boda y esta es de la colección de comunión para chico y esta es de la colección de comunión para chica la verdad es que son muy bonitas estas dos con los dibujitos de alua que hacen unos dibujos preciosos el unicornio y esta niña escrapera así con la maleta escrapera me parece buenísimo luego el último producto que ha sacado que son los die cats que son formas recortadas troquelados y que así están con sus dibujitos y tal que ya nos facilitan un montón porque ya no tenemos que recortar nada veis aquí con sus dibujitos esta es la de boda de la colección si quiero que para álbumes y demás de boda son súper chulos verán un montón no os los voy a enseñar todos porque bueno este vídeo sería larguísimo pero vienen un montón son 25 piezas y tenemos desde frases a dibujos muñequitos la verdad es que muy chulo la verdad es que yo estoy súper súper contenta porque aquí en España tenemos ahora un montón de diseñadores muy buenos que hacen cosas muy chulas y que se pueden escrapear un montón estas son los precortados los troquelados los eyecarts de la colección de comunión de chico que veis que hay también son 27 piezas y tenemos frases tenemos muñequitos tenemos redondas vamos tenemos un montón de cosas ya nos vienen coloreadas por si también os da un poco de miedo colorear los dibujitos de los sellos pues puede ser una muy buena opción que ya nos vienen coloreados aquí en los eyecarts y este será los eyecarts de la colección de scrapbooking para niña que se llama como una princesa para la comunión y la verdad es que son no me digáis que no son buenísimos estos dibujos bueno pues también nos vienen aquí 27 piezas lo mismo con frases círculos dibujos títulos bueno la verdad es que se puede aprovechar un montón todos estos eyecarts y después yo aquí yo creo que vienen supongo que las tres colecciones de papel quito la caja para verlos mejor que son las tres colecciones de papeles exacto esta es la colección de boda que son 12 papeles y vienen papeles con fondos muy neutros que se pueden utilizar un montón así con manchitas topitos rosas en diferentes tamaños esto que así me recuerda como manchitas una sandía luego los eyecarts que están así que ya simplemente esto es bonito así como para enmarcar o para hacer decoración en la boda ya lo tenéis que no solo tenéis que poner papel y ya está no tenéis que hacerle nada más bueno colores son muy bonitos bastante pasteles mucha acuarela aquí tenemos uno así un poco ya para la luna de miel relax total rosas y palo muy chulo notas estas son tarjetas así para recortar que ya directamente esto nos puede servir para pues en live o demás y aquí tenemos más tarjetas también así una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tarjetas tenemos aquí y por atrás los diamantes y aquí están las colecciones de comunión para niño niña también doce papeles y aquí tenemos pues mira que cosa más mona así ya para una tapa de álbum de primera comunión también son fondos como muy utilizables aquí otra de las ilustraciones de Alúa muy neutros muy chulos unos colores pasteles me los enseño así rápido porque si no no vamos a acabar nunca y esta ya es la última colección que es la de comunión de niño que tenemos pues los mismos motivos de niño así como con acuarela y demás más en tonos pues más en azules en verdes un poco más de gris este es muy chulo este me parece muy divertido así con sus banderolas bueno ya ves que son colecciones que también se pueden utilizar para otras muchas cosas yo seguramente aparte de hacer alguna tarjeta para comunión no lo utilice pero se me ocurren bastantes cosas que se pueden hacer con este tipo de papeles que no solo álbumes de comunión después tengo esta bolsita de Santos Ochoa de aquí de Barcelona Santos Ochoa ya sabéis que es una librería papelería y que además tienen cositas de scrapbooking y tienen una marca que se llama Filocali que es una marca muy chula y me he traído algunos sellos para colorear me he traído de la colección Aquamarine me he traído unos cuantos sellos este que es de así como de unas suculentas y con unas flores y demás después me he traído este de los cactus que es bastante divertido también para colorear de la colección Aurora etiquetas que vienen siempre muy bien para poner títulos y demás y después este también que es de la colección Aquamarine y que tiene un montón de palabras que además me van a venir bien para poner dentro de las etiquetas que es el set My Dearest y que bueno hay un montón de palabras chulas para poner tarjetas para mujeres para amigas para madres para hermanas para hijas y la verdad es que me parece muy muy chulo combinar este con este y luego me traje de ZIC los rotuladores Clean Color en varios colores que son unos rotuladores con punta de pincel no tanto pensados para lettering sino más bien pensados para colorear así que me traje algunos que bueno volveréis a utilizar con los sellos y demás y los probaré a ver que tal la verdad es que son colores muy chulos de hecho vamos a abrir uno que lo acabo de abrir y que la verdad es bueno tiene un montón de pigmento y ya os digo no están pensados tanto como para lettering sino como para directamente acuarelar casi casi como si tuviéramos una acuarela ya lista para utilizar la verdad es que tiene un color muy vibrante lo he puesto encima de un papel de acuarela y bueno me apetece mucho probar que tal acuarela esto también bueno vamos a ver mojado también que tal la acuarela bueno la verdad es que acuarelan muy bien la verdad es que no se nota nada una vez los tiendes el trazo donde has puesto el rotulador así que bueno se me ocurren un montón de técnicas que se pueden hacer con estos rotuladores y os digo son los clean color de Zik y bueno ya me los veréis utilizar sobre todo en los mini tutoriales que pongo en Instagram que son así como muy rapiditos y que puedo probar bastantes cositas pues lo veréis por ahí bueno y aquí tengo una montaña de cosas de Zizix que no son troqueles ya sabéis que Zizix es la marca de la Big Shot y que también fabrica troqueles y que bueno os enseño un montón de cositas porque trabajo con todas esas cosas pero bueno ha sacado ahora una línea de cosas para hacer manualidades para hacer scrapbooking y demás que no son troqueles ni son máquinas de scrapbooking y bueno he recibido todo esto y os lo voy a enseñar hay muchas de estas cosas que yo ya probé en Frankfurt cuando estuve en el stand de Zizix demostrando sus nuevos productos así que ya me los conozco pero bueno han sacado cosas como washi tapes que la verdad es que son así en colores pasteles muy chulos tenemos gris tenemos un coral un melocotón un negro con estrellitas y un rojo con así con tiritas que la verdad es que son muy chulas después tenemos que han sacado un paquete con telas que son ocho telas diferentes con unos estampados muy chulos más o menos son de 55 por 45 lo cual nos va súper bien para manualidades la verdad es que para hacer manualidades no necesitamos muchísimo trozo y con esto tenemos un pack que para empezar a troquelar tela y demás viene súper súper bien también tengo aquí una entretela de planchar también para utilizar con la tela y que va súper bien para por ejemplo pegarla encima de la tela después troquelarla y después la puedes directamente planchar donde tú la quieras y la verdad es que queda muy chulo y es una manera muy fácil de hacer apliques sin salirnos de las telas también me han enviado los packs de fieltro que son 10 colores de fieltro que es un fieltro bastante gordito así en tamaño de una 4 y en colores pastel mirad la gama de colores que hay aquí la gama de colores que vienen estos que son más vibrantes hay dos packs y es un fieltro ya veis mirad que colores más chulos que no es ni muy grueso ni muy fino no sé cómo será de gordito 2 milímetros o así será de gordito y bueno son hojas en dina 4 y vamos los colores son son preciosos me parecen muy muy bonitos tantos estos que son los pasteles como estos de aquí que son los más vibrantes y que veis también son colores muy muy bonitos también coordinados entre sí y esto ya lo tengo abierto porque ya lo he utilizado pero a conjunto con el fieltro tenemos un pack de cartulinas que son 80 cartulinas en 20 colores diferentes también que nos coordinan con los fieltros y que son muy chulas en tamaño de una 4 que son de a ver son de 216 gramos la verdad es que es bastante gordito y bueno a diferencia de los básicos de lema estas cartulinas no tienen el corazón blanco no son de doble cara y no tienen el corazón blanco así que no servirán para hacer lo mismo pero sí que os servirán para otras muchas cosas y la verdad es que que combine los colores de la cartulina con los de fieltro puede venir muy bien para según que trabajos queráis hacer después tengo también 10 hojas de papel para hacer stencil ya sabéis que con los troqueles se pueden hacer plantillas o stencil y ese es un papel especial que se puede utilizar para hacer eso que no es un papel ni muy grueso ni muy fino que es un papel que se troquela muy bien tiene un aire como el papel vegetal un aire pero es como más plástico la composición es como más de plástico es más resistente con lo cual se puede poner con pintura se puede poner con tintas se puede poner con pegamentos y nos va a dar un buen resultado como stencil seguramente esto me lo veréis utilizar en más de un tutorial así que ya veréis cómo se utiliza y después también 10 hojas del plástico mágico que esto sabéis que es muy divertido que la verdad que es la primera vez que lo probé fue ahí en Frankfurt y mirad si veis aquí en los dibujitos podemos troquelar formas por ejemplo aquí flores y demás no sé si lo podéis apreciar después podemos entintar las formas los podemos pintar lo que queramos y luego le aplicamos calor así con la pistola de calor y lo que hace es encogerse la forma creo que se encoge como unas 10 o 15 veces y se hace más gordito y se endurece mucho y se pueden hacer adornos como por ejemplo pendientes y demás la verdad es que es algo que me parecía muy muy chulo que no es algo nuevo del todo en el mercado que ya existe el plástico mágico desde hace tiempo pero la verdad es que yo no lo había probado así que si os apetece que os haga un tutorial de aplicaciones para plástico mágico me lo decís y os hago un tutorial encantado porque es algo que me pareció muy muy chulo para utilizar con troqueles después tenemos un set de 12 rotuladores permanentes de 12 rotuladores que son de alcohol que al ser de alcohol son rotuladores que nos permiten hacer un montón de cositas mirar los colores que son súper chulos nos combinan también muy bien con las pegatinas y son colores al alcohol eso quiere decir que podemos pintar sobre plástico y demás que podemos hacer un montón de cosas y que desde luego tienen un uso bastante diferente a los rotuladores acuarelables o de lettering la verdad es que el color es muy vibrante este es el rojo vamos a ver por ejemplo este rosita podemos pintar encima de porcelana encima de cristal la verdad es que tiene un montón de uso y la verdad es que estoy deseando hacer algo con ellos y ya último de SISIX tengo esta nueva herramienta que es una herramienta que tiene dos caras y que por un lado tiene el cúter de precisión y por el otro lado tiene un distresador de papel os voy a enseñar como funciona veis en un lado se le puede poner el cúter y en el otro lado se le puede poner el distresador de papel y también si no lo queremos que sea de doble punta tenemos un tapón para ponerlo en el otro extremo que no queramos y lo que hace el distresador de papel es rasgarnos el papel veis lo pasamos como si fuera una cuchilla por el lado de papel y nos lo desgasta y la verdad es que es algo que depende si os gusta mucho el desgastado os puede resultar útil yo es algo que no suelo hacer mucho pero me parece que esté así todo junto en la misma herramienta la verdad es que me parece que es algo muy práctico y que para empezar puede estar muy bien y después tengo esta montaña de troqueles que ha llegado al estudio y que es imposible que yo vaya a utilizar todos así que a ver si entre Alberto, Kim y yo los podemos utilizar todos para que los veáis que es el chapter 2 de Seasixx o los troqueles que salen ahora en primavera y hay unos cuantos Vicks que la verdad es que tienen bastante uso como este que son un par de hojitas este de las flores que creo que es el que utilizó Alberto exacto que es el que utilizó Alberto en la página que hizo de Pink que es esta de aquí veis es esto de troquele aquí este que ya para trabajos marineros es muy chulo que es este que es un ancla este que es para hacer un boito la mar de gracioso todos estos Vicks son los que troquelan fieltro que troquelan tela que puedes troquelar cosas más gorditas este que hace una suculenta muy muy realista la verdad es que es muy chulo creo que este lo hizo Kim y queda muy chulo después tenemos el último Vicks creo que este es el último Vicks que es una ballena para hacer apliques para hacer camisetas para hacer bolsas de playa la verdad es que puede dar muchísimo juego y después pasamos ya a los que son los Framelich y los Thimlich que tenemos un montón de Tim Holes este que hace una bolsita y que tiene un alfabeto este otro que son palabras con palabras y su sombra este de etiquetas que también es muy chulo que son varias etiquetas después tenemos este que es un poco para hacer mixer media de Tim Holes también que tiene los números las letras tiene la mano señalando que es muy chula tiene unas flecitas la verdad es que puede dar muchísimo juego de Tim Holes todavía tenemos dos más que es este otro que son así como etiquetas de óvalo que son unas formas muy chulas también que hay varios aquí y el último que es así como una Polaroid antigua y con varias flechitas y etiquetas que también nos puede dar un montón de juego y después pasamos ya a los frameless este de aquí que me parece una idea estupenda porque es algo que estábamos ya necesitando que es un aro ya sabéis que los círculos tenemos círculos de muchas maneras pero troquelar dos círculos para que nos quede un aro perfecto es muy difícil así que aquí nos da directamente una circunstancia abre un montón de posibilidades este desde luego me lo vais a utilizar porque me parece una cosa muy útil después tenemos este así marinero así como de piratas muy chulo este que me lo visteis utilizar para hacer el tutorial que se hice de el recuerdo de comunión es este troquel de aquí este que sirve para hacer solapas de sobres para hacer imitaciones de boda y demás este que son etiquetas unas etiquetas con formas muy chulas muy útiles después tenemos este para picnics ya veis que es imposible utilizar todo esto y que lo veáis así que mejor os lo enseño así en un en un vídeo y lo veáis para que si os gusta ya lo podáis buscar en tiendas y demás este para picnic para vacaciones me parece súper chulo tenemos este que nos hace como un triptico para hacer tarjetas por ejemplo este para hacer una tarjeta en diferentes capas una tarjeta transparente que creo que os la haré un día en un lunes de tarjetas para que veáis cómo utilizar esto me parece una idea muy chula para hacer paisajes este que es así esta forma así que es como os digo para hacer mixet media que está pensado más para hacer un stencil que para aplicar tal cual y que bueno que lo podéis utilizar con el foiling para hacer stencils para eso está pensado que también si queréis un día os lo enseño después tenemos este del cisne que también para invitaciones de boda y demás me parece que es muy chulo para vacaciones un tucán también que me parece una cosa así como muy tropical y muy chula y después tenemos algunos otros interactivos como por ejemplo este que es de Jen Long que me parece la cosa más divertida para hacer una tarjeta que es una tarjeta Donut mirad que cosa más chula que estoy deseando utilizar y haceros un tutorial de como utilizar esto porque la verdad es que vamos me parece divertidísimo después tenemos este que es para hacer una tarjeta pop up como la que os enseñé a hacer con el cupcake pero con un cactus y con una técnica un poquito diferente que también está pensada para hacer la parte de dentro de la tarjeta y nos viene el cactus y la florecita bueno me parece que tiene muchísimo juego después pasamos a las carpetas de embossing que esta me parece bastante divertida porque bueno ya sabéis que las llamas está ahora como súper súper de moda las llamas y aquí nos viene la carpeta de embossing y luego el troquel de la llama y luego un troquel de letras que pone como se llama que para hacer algún tipo de tarjeta nos va a venir muy bien la verdad es que es una llama muy divertida bueno ahora están como súper súper de moda las llamas después tenemos esta carpeta de embossing para hacer textura no sé si la podéis ver bien que son aquí aquí la veis bien que son hojitas así como tropicales y que la verdad es que queda muy chula esta es la que estuve utilizando en las demos de Frankfurt y la verdad es que queda muy chula utilizada ya os la enseñaré y por último este que es la atrapasueños que SiSix tiene ya varios atrapasueños pero este es para la Big Shot Plus las que tenéis la Big Shot Plus mirad que rosetón más impresionante y la cantidad de cosas que podemos hacer con él podemos hacer apliques cojines tapas de álbum la verdad es que me parece que tiene un montón de posibilidades incluso podéis hacer como un mandala se puede utilizar también a modo de mandala este este rosetón vamos y después tiene pues eso las plumas también para hacer el atrapasueños desde Nubo me han enviado un montón de cosas también aunque no las tengo todas aquí pero bueno os enseño una representación los dos sets de lápices que me habéis visto utilizar un montón en los tutoriales de puntos del libro que he hecho en Instagram y que me habéis preguntado por ellos son estos de aquí que son los lápices de Nubo que son lápices que se pueden acuarelar pero que también se pueden utilizar como lápices de colorar normales que tienen muchísimo pigmento y quedan espectaculares si queréis ver como quedan y demás pasaros por Instagram porque tengo varias fotos y tengo varios mini tutoriales hechos con ellos y tengo el set vibrante y brillante que son así colores azules rosas grises un rojo un negro que son muy chulos y después tengo el set para hacer pelo y tonos de piel que es así más pastelito y demás que para colorearse ellos va súper bien la verdad es que me gustan muchísimo como quedan estos lápices y bueno la verdad es que estoy aprendiendo bastante a colorear con este tipo de lápices y no tanto rotuladores y me gustan mucho porque yo creo que es bastante más fácil empezar a colorear con lápices que con rotuladores después os enseño solo un paquete pero tengo un montón de botecitos para hacer shakers que vienen dentro de las lentejuelas pequeñas en varios tonos coordinados y bueno para eso para hacer shakers vienen súper bien todavía no los tengo ordenados así que os enseño solo estos después tenemos las mousse para embellecer que son como ceras tengo aquí una que es plateada a ver si la puedo abrir y son como unas ceras de acabado ahora parecería que me pongo una crema pero dan así como un acabado brillante como de cera para hacer acabados en álbumes y demás así como hay de muchos colores os enseño la plateada pero hay dorada y en rosa hay en un montón y para hacer las journal y demás dan un acabado metálico súper chulo después también me han enviado este set de pinceles para acuarela que son buenísimos son de nylon y hay un montón de tamaños los hay planos los hay redondos la verdad es que vienen súper bien y por último lo que os quería enseñar son estos rotuladores que son los aquashimmer que son rotuladores que dan purpurina os voy a enseñar el que yo ya tengo abierto que me lo habéis visto utilizar un montón y que os dije os comenté que os pondría cuál es que este da una purpurina transparente veis se pone como un pincel no sé si lo vais a poder apreciar pero queda un brillo como de purpurina encima de aquello que lo pongamos y que queda muy chulo veis por ejemplo aquí ahora que se está mezclando con la acuarela nos da un efecto de acuarela brillante súper súper bonito yo tengo este que me gusta mucho que es el transparente pero también hay este que es de color morado lila y demás hay de muchísimos colores luego tengo algunos sellos que me vais a ver utilizar sobre todo en tarjetas tengo estos de Mintopia que me traje de Sitges que me regaló Bárbara y bueno la verdad es que son sellos con frases en español que son muy chulos por ejemplo tengo este que es unas frases sobre sueños sobre motivación sueña lo grande persigue tus sueños me encanta si puedes soñarlo puedes hacerlo que la verdad es que viene súper bien para hacer tarjetas o para hacer journal y demás el sello cosas bonitas que está como al revés bueno os lo enseño como queda porque ahí en el paquete no lo veis pero veis es este de aquí que he utilizado en la libreta que esta es la libreta que estoy utilizando también ya os digo en Instagram que estoy haciendo los tres días así como para hacer un pequeño art journal con cosas artísticas pues ese es el sello que utilicé después tengo este que es como una tacita de café súper muna este que para vacaciones viene súper bien que todavía no he utilizado que tiene tres maletitas así puestas y pone próximo destino y luego este que me parece una monería que ya lo he utilizado que es este de aquí que es el de la bicicleta y que queda muy chulo ¿veis? y esta bicicleta la he coloreado con los lápices que os he enseñado antes con los lápices de nubo simplemente sin acuarelar nada simplemente pintando con los lápices y que la verdad es que queda súper chulo y después tengo estos dos hay uno que no lo tengo que no está tan nuevo pero van como juntos y os lo quiero enseñar porque me los veréis mucho utilizar en las tarjetas que son de landform y son para hacer tarjetas hay uno que es el set happy que tiene muchísimas frases con happy y luego este otro que es un poco más genérico también para poner mensajes en las tarjetas ya sea en hello you are so awesome happy birthday congratulations bueno hay un montón de cosas que sabes que suelo poner también bastantes cosas en inglés y en castellano así que estos sellos supongo que los vais a ir viendo poquito a poquito y ya por último os quería enseñar estas dos tablas de plegado que son las que seguramente me veréis utilizar más que esta me la envió Marien de M&M Petite Soup Pierce que es una tabla artesanal os voy a decir que es una tabla de madera artesanal que es muy chula que por un lado tiene centímetros y que por el otro tiene pulgadas y que está hecha de manera artesanal que es muy chula es de madera y bueno para las que me preguntáis os dejaré debajo el enlace pero lo tenéis que enviar un email a ella porque las hacen por encargo es algo totalmente artesanal y son muy chulas pero bueno tenéis que contactar con ella para comprarla porque no se vende en tiendas ya sé que es un producto totalmente artesanal y después me compré esta la Scorpal para tener una así más chiquitita que esta está en centímetros y viene así con su funda y me la he comprado para hacer para las tarjetas sabéis que hago muchísimas tarjetas y ahí tenéis un tutorial todos los lunes y bueno la verdad es que cuando haces tarjeta sacar algo así tan grande pues a veces da pereza y esta viene súper bien porque tiene más medida cada medio centímetro pero además te viene marcado el tamaño para plegar un DIN A6 el tamaño para plegar un DIN A5 y también para hacer un tríptico de tarjeta veis este punto esta estrella y este punto pues te viene para hacer así puedes plegar un tríptico y hacer una tarjeta de estas que se abren de dentro hacia afuera una gatefold ya te viene también directamente con su con su plegadera para plegar directamente que ya tiene el tamaño adecuado de las líneas la verdad es que a mi me está funcionando muy bien no es una herramienta para lo pequeña que es no es una herramienta barata pero la verdad es que bueno ya la he utilizado poquito porque me llegó la semana pasada o la otra hace muy poquito hace una semana y media o así que la tengo y bueno la verdad es que no la cambiaría por otra para hacer tarjetas si sois ya de tarjetas la verdad es que es una muy buena inversión bueno pues ya habéis visto que montón de cositas nuevas que tengo que han entrado aquí muchas cosas nuevas a mi scraproom deciros que hay algunas que las he comprado yo y otras que me han enviado y que bueno que no sé si me va a dar tiempo sacarlo todo 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 en tutoriales pero bueno así tenéis una visión general de lo que puedo ir sacando si os gusta este tipo de contenido si os gustan los hauls los vídeos de compritas dadme muchísimas manitas para arriba para que yo sepa que os gusta el vídeo o me lo dejáis en los comentarios Elena queremos más hauls y yo poquito a poquito iré haciendo un haul cada vez que tenga así unas cuantas cosas para enseñaros nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dadme una manita para arriba suscribiros al canal para no perderos nada darle a la campanita para que youtube os avise en el mismo momento en que subo un vídeo y nos vemos en el siguiente muchas gracias por la visita y hasta la próxima divertidos mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!